ya sabéis dónde estoy ya sabéis que estoy aquí en el Cairo me vine hace unos días atrás para celebrar esta noche mañana mi cumpleaños saben que yo lo celebro con mucha ilusión como tendría que ser hoy me emociono hoy quiero a través de esta vela quiero festejar por aquellas personas que no tienen una tarta de cumpleaños que no tienen una vela de cumpleaños que no tienen esa alegría esa emoción que a lo mejor tendríamos que tener todos en el mundo estamos viviendo situaciones caóticas en la actualidad yo me vine a un lugar muy muy pobre muy muy humilde el chico que me está haciendo de guía por poner un ejemplo está estudiando arqueología en la universidad del Cairo y su sueldo mensual es 60 dólares o 60 euros europeos tengo el corazón partido porque voy viendo personas pobres personas humildes estoy cuidando de lo que a mí no me sobra pero lo doy con alegría entonces no quiero llorar me emociono porque veo situaciones difíciles que es un momento en mi niñez también hemos pasado mi familia mi familia éramos pobres seguimos siendo pobres me quiero reír de ese momento pero a que ahora a lo mejor tenemos algunos lujos en el pasado no lo teníamos y por esas personas que en el pasado como el mío y en el presente como el vuestro no tienen con que brindar con que soplar y con que festejar lo hago por ellos que el cielo nos nos dé paz la verdad y nos dé esperanza para todos ese es mi deseo ya lo he dicho no necesito más ganarme la lotería pero no necesito más feliz 53 años hermano para mí y para vosotros muchas gracias por todos los saludos en todo desde días atrás hoy voy recibiendo ya saben que a mí me gusta responder mensaje tras mensaje pero la situación actual aquí en el país donde estoy la red wifi es como la que imagináis entonces no no puedo hacer lo que ya más quisiera de todas formas muchas gracias ya desde españa responderé a muchos innumerables mensajes de felicidad de saludos para mí no se olviden el 5 y el 3 en sus palmas ese va a ser mi mejor regalo